hola muy buenas tardes amigos como estan aqui le traigo informacion este es un 2018 honda core vamos a inspeccionar el aire el cual nos dice que las gomas de enfrente o los neumaticos el tamaño el cuanto de aire lleva 220kpa 32 psi verdad y la luz que me sale es la luz de esto de la goma pinchada o baja de aire o pasada de aire hay tres solamente en este momento voy a inspeccionar aqui tenemos debe llevar 32 este aparatito me ayuda mucho se llama sport slim a ver si mi ingles no esta muy bueno pero verdad vamos a probarle tiene 32 y medio voy a dejarlo asi que en si debe llevar 32 pero aqui tiene 33 voy a dejarlo en 32 y medio voy a dejarlo en 32 y medio voy a ponerle 32 tambien tiene 34 voy a dejarlo en 33 y medio bueno 32 32 y medio esta mientras no sea menos esta bien si es demasiado como 36 38 le voy a prender la luz verdad voy a ver esto voy a sellarlo aqui voy a sellar este tambien ya ponerla es muy importante las tapitas ya que si no le ponen la tapita y le entra pues tierra o cualquier cosa nieve se le va a oxidar despues va a tener problemas verdad voy a manejarlo un poquito a ver si manejando ahi esta dice la tire pressure low voy a manejar un poquito a ver si al manejarlo se quita se quita a veces hay que manejarlo un poquito mas mucho pero si no se va tenemos que hacer un reset si no se va tengo que hacer un reset si no se va tengo que hacer un reset el cual tengo que entrar aqui al a esta parte para poder hacer el reset y pues el sol esta muy fuerte espero que que me deje hacer esto voy a ir a media menú no tengo opciones a donde voy a menú aqui esta menú voy a menú adjust clock setting vamos en setting como ver tenemos que mover con este con este boton maneamos buscamos a ver si esta vehiculo setting enter tps tpms este vamos a calibrarlo vamos a darle un calibrate enter y de ahi la luz se va a ir verdad porque ya sabemos que ya le puse 32 entonces salimos 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 y listo parece que ha funcionado nos vemos en otro video así es como se pone aire en los neumáticos de un 2018 Honda Accord hasta la proxima